Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Cumbia caletera, música del mar, nacida en las olas que vienen y van, nacida en las olas que vienen y van. Muy, pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio de Tierra de Sueños. Bienvenidos al programa que llega al campo colombiano. Cumbia de alegría, todo el litoral, caletera, cumbia caletera, cumbia caletera. Sí, señores, esta es la canción que tenemos para ustedes del Grupo Los Éxitos. Bienvenidos. Cumbia de alegría, cumbia caletera, música del mar. Esta cumbia vamos a pasarla bien en este programa porque vamos a hablar de la participación de la mujer en proyectos de infraestructura. Un ejemplo que traemos desde el municipio de La Macarena en el departamento del Meta. Las mujeres desempeñando diferentes roles a nivel de las etapas de gestión de infraestructura, la planificación, el diseño de sus obras, la construcción y sobre todo el mantenimiento y la evaluación a futuro. Grupos de mujeres trabajando por sus regiones. Muy bien y agradecemos por supuesto el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Sean todos bienvenidos. Saludamos a nuestro primer invitado, Daniel García. Él es especialista de infraestructura del programa de leyes comerciales de USAID. Señor García, buenos días y bienvenido. Buenos días, doña Yanelda. ¿Cómo me le va? Bien, bien, gracias. Hoy vamos a hablar del importante papel y la participación de la mujer en estos proyectos de infraestructura allí en La Macarena, en el departamento del Meta. Inicialmente, ¿cuál es el proyecto de infraestructura que están adelantando estas mujeres en esta zona del oriente colombiano? En La Macarena estamos haciendo el mejoramiento y mantenimiento de 20 kilómetros de vías terciarias en el sector de Puente 3 hacia la vereda Las Delicias. ¿Qué ventajas tiene trabajar con un equipo técnico conformado por mujeres? Pues, doña Yanelda, le cuento que la verdad para mí y para nosotros como programa ha sido bastante gratificante ver cómo este equipo que se conformó, que está conformado netamente por mujeres y que se desarrolló el proyecto en época de cuarentena, que el reto fue aún mayor, los resultados fueron muy buenos. Estas muchachas solo recibieron capacitación vía Skype, vía Internet y desarrollaron todas sus funciones muy bien, o sea, con una destreza, con una habilidad impresionante. Se logró la metafísica del proyecto, se logró que las comunidades participaran en todo el desarrollo del proyecto, entonces el resultado fue buenísimo. Muy bien. Además, dos hechos para resaltar que fue en época de pandemia y además fueron ellas prácticamente entrenadas a través de la virtualidad. ¿Cómo se realiza la selección de este equipo técnico, digámoslo de esa manera? Pues, a ver, cuando ya es aprobado el proyecto y sale el contrato para ejecución, lo primero que hacemos es comunicarnos con la alcaldía y con la Junta de Acción Comunal Ejecutora para informarles que debemos hacer una selección de personal. Entonces, se crean unas convocatorias abiertas y se crea como un listado de requerimientos en cuanto a la hoja de vida para cada uno de los cargos. Entonces, se le informa a la comunidad, se le informa a la alcaldía y se les dice que se pueden presentar cualquier persona que ellos conozcan del municipio, si no es del municipio también, que se presente todo aquel que quiera. Y para este caso, ellos pues empezaron a buscar personas del mismo municipio y se presentaron estas hojas de vida. Se hizo la revisión en cuanto al tipo de estudio, a la experiencia, a todo lo demás. Y a partir de esta convocatoria abierta, se hace la selección de estas tres mujeres. Teniendo en cuenta que ellas están desempeñando un rol altísimo en estas etapas de gestión, que es clarificación, diseño, construcción, incluso mantenimiento y evaluación, ¿cuál ha sido el rendimiento en el trabajo de estas mujeres? Pues, doña Ginilda, como le contaba, el rendimiento ha sido altísimo. O sea, normalmente cuando inicia un proyecto, nosotros como programa, hacemos una capacitación presencial la primera semana con el equipo técnico, pero con ellas, pues, por el mismo tema de la cuarentena no se pudo, todo tocó desde la virtualidad. Y, pues, por teléfono, estarles explicando cómo eran los formatos, cómo se manejaban, cómo se diligenciaban, cómo se subían a las plataformas de CIRIS. Y, pues, obviamente, como son del mismo municipio, se conocen muy bien con la gente del sector de la zona, de las veredas beneficiadas. Entonces, hacer la solicitud de que la gente participe en una capacitación, que participe en un comité de veeduría, en un comité operativo, en un comité de rendición de cuentas, ha sido muy fácil porque la gente las conoce, la gente quiere participar en estas capacitaciones, quiere participar en todo el desarrollo del proyecto. Entonces, el resultado ha sido inmejorable. Finalmente, ¿sigue abriéndole campo a las mujeres? ¿En estos proyectos de infraestructura, viendo estos excelentes resultados? Totalmente, totalmente. Creo que la experiencia fue muy buena. Nosotros ya habíamos trabajado con mujeres, pero entonces habíamos tenido grupos de mujeres y hombres. Sí, claro. Entonces, este es el primer caso en el cual tenemos solo mujeres, y a pesar de todas las adversidades que hemos tenido en el proyecto, el resultado fue muy bueno. Entonces, yo creo que la experiencia fue bastante enriquecedora para todas las partes, o sea, tanto para ellas como para nosotros como programa, como para la misma Junta de Acción Comunal Ejecutora. Entonces, efectivamente, estamos dispuestos a seguir trabajando con equipos técnicos conformados únicamente y exclusivamente por mujeres, y obviamente, aclaro, no excluyendo a los hombres, sino que entendiendo que las mujeres obviamente tienen ese sexto sentido, tienen ese tacto para poder desarrollar este tipo de proyectos que van de la mano con las comunidades, lo cual es una virtud que de pronto los hombres no tenemos en ese sentido. Pues, felicitaciones a este grupo de mujeres de La Macarena y a todas las mujeres del Meta por haber dado ejemplo de participación en estas obras. Señor Daniel García, especialista de infraestructura del programa de alianzas comerciales de USAID, gracias. Gracias por habernos traído este ejemplo hoy aquí en RCN Radio en Tierra de Sueños. No, mil gracias a ustedes por este espacio y por permitirme informarle a la comunidad que las mujeres también pueden trabajar en el área de infraestructura. Bueno, un ejemplo de la participación de la mujer en estos proyectos de infraestructura está a cargo de Lady Joana Castaño. Ella es promotora social, además ingeniera residente de obra. Lady Joana, buenos días. Bienvenida a Tierra de Sueños. Hola, buenos días. Gracias por habernos acompañado. ¿Qué es lo más importante de este ejemplo que están dándole ustedes a Colombia en el momento de desarrollar este proyecto de infraestructura rural en su región? Bueno, pues la verdad yo considero que lo más importante es trabajar de mano de la comunidad, que ellos estén presentes siempre dándose cuenta que se está realizando realmente lo que se dijo, lo que se estableció en el proyecto, lo que se estableció en el proyecto y pues están haciendo veeduría constantemente. ¿Cómo está conformado el equipo técnico que desarrolla este proyecto de infraestructura, Lady? Pues nosotros somos un grupo de tres mujeres, todas somos las de acá de la Macarena Meta, pues interesadas en trabajar por nuestra región y pues nos hemos entendido muy bien y hemos trabajado espectacularmente. ¿Considera que ha adquirido conocimientos que puedan poner la práctica más adelante en su vida laboral? Que usted pueda, diga, en adelante seguir prestando esa labor? Sí, claro, yo soy una persona que dice que uno todos los días aprende algo y por medio de este proyecto pues he adquirido muchísimos conocimientos y experiencias que me van a ser demasiado útiles en mi vida laboral. ¿De qué forma se garantiza el mantenimiento de estas vías? Que no solamente sea de ahorita, sino a futuro también. Pues las personas, las personas de la comunidad fueron capacitadas en mantenimiento rutinario de vías y se les entregó un kit también de mantenimiento rutinario de vías para que estén haciendo una limpieza y un mantenimiento constante a las obras realizadas. Claro, nos contaban todo el personal de UCED que les fue muy bien, que las felicitan, que ustedes adquirieron una capacitación impresionante, que atendieron el llamado, las felicitan y que es un ejemplo a seguir en Colombia. ¿Se siente orgullosa? Por supuesto, me siento orgullosa de ser parte de este proyecto y además la comunidad también está muy agradecida por estos proyectos que se vienen realizando. ¿Va a seguir usted trabajando por su comunidad en todos estos proyectos de infraestructura o lo que le requiera su gente? Claro que sí. Yo deseo seguir trabajando en mi región y ayudar a que se siga fortaleciendo y siga creciendo a nivel mundial. Pues eso es importante. Mujeres que se dedican al emprendimiento, a la infraestructura, a planificar, a diseñar sus propias obras, a construirlas y sobre todo mantenerlas a futuro para el bien de su comunidad. Pues ha sido muy, muy grato haber hablado con usted, Lady Giovanna Castaño. De verdad, gracias por acompañarnos y de verdad, desde RCN Radio y de Tierra de Sueños también, felicitaciones por este trabajo, por este emprendimiento en su región. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Muy gentiles. Muy bien, saludos que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373 en la hermosa ciudad de Zinzelejo, Tobías González, en el barrio Pioneros. Un abrazo para ti por escucharnos siempre en Tierra de Sueños y también en Villavicencio. Nancy Moreno, nos dicen que está hoy de cumpleaños. Nancy, siempre escuchando Tierra de Sueños en Villavo. Gracias por tu sintonía aquí en Tierra de Sueños. Y así hemos llegado por hoy a final de Tierra de Sueños. Agradecemos el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Muchísimas gracias. También Angie Cárdenas, nuestra productora general, a Mauricio Amador, siempre en la parte técnica y sonora. Gracias por escucharnos y vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Música del mar, nacida en las olas, que viene en Iván, nacida en las olas, que viene en Iván. Música del mar, nacida en las olas, que viene en Iván, nacida en las olas, que viene en Iván. Música del mar, nacida en las olas, que viene en Iván. Tierra de sueños